a la monarquía sino que se suponía pues que era un gobierno teocrático pues es capítulo 6 versículo del 25 al 26 amén si usted puede lo lee en su biblia o si no pues ahí está el monitor para que pueda también acompañarnos a la lectura dice así leamos todos juntos en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbra de este peñasco en lugar conveniente y toma el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado oramos Señor ahora viene el tiempo mi Dios donde queremos hacer vida lo que tu escritura dice que tu palabra es viva y es eficaz como una espada de dos filos Señor pero nunca para hacernos daño sino mi Dios para poder quitar aquello que nos está haciendo dudar aquello que nos está provocando la angustia o la tristeza extrema Señor aquello momento donde no hayamos que azar pero que a la luz de tu palabra Señor siempre encontraremos algo directamente a nuestras vidas háblenos al corazón en el nombre de Jesús amén y amén podemos tomar asiento por favor iglesia recuerda hermanos que esa petición que Dios le hace a Gedeón de que escoja dos toros y que con uno derribe el altar de Baal y la estaca de acera dioses cananeos fueron peticiones un tanto digamos así que iba a incomodar a este grupo de israelitas que en su momento estaban mal entonces para esa petición se necesitaba mucha obediencia, confianza y valentía cosas que creo que usted y yo también con Dios nos van a hacer falta obediencia, confianza y valentía ni un amén ahora ¿por qué hermanos? porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y te va a pedir que hagas cosas que dejes cosas que renuncies a cosas y que tal vez solo tú vas a oír esa voz nadie más solo tú lo vas a entender nadie más y que posiblemente afecte como le digo en este caso afecte personas que están afecte personas incrédulas vamos a decir así o alguien que seguramente su vida espiritual está mal entonces van a opinar van a juzgarle no estarán de acuerdo a eso que usted ya por segunda, por tercera vez Dios le habla a su vida y dice usted toma una decisión voy a obedecerle a Dios amén ahora solo recuerde que la obediencia a Dios muchas veces no perseguirá agradar a las personas sino agradarlo a Él cualquier cosa hermano por favor esto entiéndalo cualquier cosa que usted haga no diga voy a lavar los baños para caerle bien al pastor si lo va a hacer hágalo para Dios porque de Él viene la recompensa si usted quiere que yo le pague ya jefre oh hermano y por qué pastor porque yo y de dónde amén entonces mire vamos a entrar en materia Gedeón es considerado como uno de los más nobles de los jueces o sea resalta mucho este este juez porque le caracteriza varias cosas número uno la cautela él para para emprender esta gran batalla con los medianitas pide señales igual en este momento de esta esta teofanía ya le vamos a explicar pero él realmente siempre me gusta que su accionar fue a través de estar convencido estar seguro de lo que estaba experimentando con Dios porque muchas veces nos confundimos dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas yo no sé si alguna vez a usted lo ha traicionado vamos a decir así si alguna vez el corazón le ha cegado los ojos amén si oiga bien y después que le ha pasado esa mala experiencia usted dice yo no sé que le vi a ese hombre cascorvo después del despecho después del abandono ay pero antes lo veía bien cristiano Ronaldo al hombre entonces Gedeón le gustaba estar seguro y dos cosas que también serán necesarias en la vida de nuestra fe ser valientes estar dispuesto hermano a pelear la buena batalla de la fe recordando que los creyentes no tenemos un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio no le tenga miedo al cáncer no le tenga miedo al desempleo no le tenga miedo al abandono no le tenga miedo a la traición porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días gloria a Dios tranquilo Dios sabe Dios sabe lo que hace y lo que permite necesita de usted que no sea cobarde que a la prueba que esté pasando diga usted yo no sé porque Dios lo permite yo quizás me voy a mover yo me voy a cambiar no escuche a Dios y por favor hermano no le va a funcionar su vida de fe siendo fluctuante siendo inconstante viviendo en círculos viciosos en su vida de fe aquellos que aparecen en una iglesia por temporada esto es hasta que Cristo venga por nosotros hermanos si yo le contara en estos 15 años cuánta gente ha desfilado por esos asientos cuánta gente ha venido pastor yo quiero servir pero cuando ya le decimos el servidor que necesitamos en la iglesia hasta se van quizás cuando hacemos campaña pro templo hermanos la constancia para nosotros venimos de un legado que me gusta el eslogan la constancia es la llave del éxito usted va a salir de cualquier situación de cualquier adicción de cualquier estado emocional en ese triángulo del éxito que es de su casa a su trabajo a sus estudios y de ahí agarre para la iglesia no se mueva de ahí deje lo imposible para usted para Dios todo es posible Dios lo va a restaurar Dios le va a proveer Dios lo va a sanar Dios le va a abrir puertas pero necesita que usted no sea fluctuante necesita que le crea a Dios no se mueva no se rinda denme un amén hermanas no agarre otro esperen la provisión de Dios otro trabajo pues se necesita ser constante entonces hay creyentes que no yo mire algunos que son de veras hermanos no entiendo su vida de fe no entiendo porque yo una vez me hice cristiano lo digo para la gloria de Dios y con toda humildad yo nunca he sentido deseos de abandonar mi fe de cambiarme de religión de cambiarme de iglesia de dejar de servir o sea he tenido mis desvarios pero pero no así como por mi inconstancia sino por mi circunstancia eso quisiera que Dios me permita el día que me toque a mi también el que me velen en la iglesia me tamaleen y me naipen y poder decir hey mira el pastor murió con las botas puestas o sea pero hay creyentes en este momento hay creyentes que dejaron de servir dejaron de congregarse porque Satanás les puso un estorbo Satanás les puso una tentación en cambio este hombre tenía esas tres características era cauteloso pensaba bien las cosas hermano hay cosas que se necesitan pensar bien un matrimonio se necesita si se van a dejar piense bien porque todas las mujeres salen iguales todas hombres no tuvo usted una mamá enojada no tiene su esposa enojada como salen las hijas bravas también y así de generación hasta generación hasta que Cristo se glorifique en ellas hermanos piénselo porque hay un problema en muchos la dureza de corazón eso dijo Jesús que de ahí se derivan las separaciones los abandonos y los divorcios de la dureza de corazón es que mire yo insisto nunca he conocido una pareja que se hagan novios a través de ofenderse nunca nunca he conocido una pareja que no se que no se enamora no sé es que me cuesta me cuesta hermano lo que pasa es que dijo Jesús ustedes endurecen su corazón acuérdense como como inician las relaciones bien bonita me gusta su cabello cree Juan Alberto regalando peluches después terminan aventados en la calle flores chocolates cenas románticas en una lonchera por supuesto déme tres tacos por favor pero con que gusto usted se sentó en la banqueta cuneta comárselo y miraban la luna y usted le decía esa luna es mía ay de ver a Juan si se la voy a regalar ay gracias solo pasmadencia así hablan cuando usted enamorado entonces hermanos sigamos mejor se necesita cautela valentía y constancia Gedeón fíjese que cuando se le aparece el ángel de Jehová o la teofanía es la aparición de Jesús antes de su encarnación oiga porque Jesús hombre si su mamá se llamó María pero Jesús hombre pero Jesús como hijo de Dios él no tiene mamá amén por favor entienda esta parte entonces él empezó a decirle mira y si ese Dios que a mí me cuentan que nos sacó con mano poderosa de Egipto y en el desierto no nos desamparó ¿dónde está? le dijo ¿por qué nos tiene así culpando a Dios? así somos muchos Dios no tiene la culpa de sus malas decisiones Dios no tiene la culpa de su desesperación Dios no tiene la culpa de su poca fe hay cosas que son el resultado de nuestro alejamiento a Dios hay un principio para nosotros los creyentes que dice la escritura sin mí nada podéis hacer alejado de mí nada podéis hacer no le van a salir bien las cosas entonces en algún momento él culpó a Dios pero después Dios le aclara y le dice no soy yo es que ellos me han abandonado su fe así que era necesario comenzar porque esta es esta historia hermano termina con una gran victoria solamente con 300 hombres pero una gran victoria solo con 300 hombres entonces ¿cuántos han ido al dentista con un dolor de muela que usted quiere que le arranque hasta la campanita verdad que siempre hay no hacen lo que usted le urge si no comienzan le dicen no le puedo tratar el diente porque usted tiene una infección tómese estas pastillas y estos dulces de maravilloso el 500 para que le calme ya sale usted gracias si me entiende hay cosas que tienen su proceso para tener un final en victoria así usted también no va a ver grandes victorias si no comienza por lo principal y acá en este caso hermanos era necesario ver cuál era la causa de esa situación y esa se llamaba idolatría ¿cuál era la causa? la idolatría entonces viene Dios y se le aparece a este hombre y le dice o le le describe sus virtudes vamos a decir así varón valiente y esforzado ¿viene que está la par suya por favor? varón valiente y esforzado y de donde mejor sigamos le 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 destaca sus virtudes y le pone desafíos y ahí quiero quizás hermanos centrarme en un poquito con usted porque Dios nunca va a permitir algo que usted no pueda soportar oiga así dice la escritura Dios no da cargas que nosotros no podamos soportar y algunos predicadores dicen que las mejores batallas Dios se las da a los mejores cristianos así dice entonces Dios nunca le va a pedir que usted haga algo que usted no pueda hacer al principio hay luchas claro que sí hay conflictos sabe que yo la primera vez hace 30 años la primera vez que le pedí al Señor confirmame si soy llamado a pastor en ese servicio se me durmió uno con ronquido incorporado porque no es lo mismo estar así pero ya roncar hermano o sea el sermón estaba pero súper aburrido y yo quería que terminara y cree que avanzaba la aguja del reloj nada entonces yo un momento que yo dije yo no soy llamado a esto yo no soy llamado entonces pero se nos olvida que cuando Dios dice en la escritura que junto con la tentación en la prueba Dios también te va a dar la salida entonces Dios a los que llama también respalda así que Dios destaca sus dones y fortalezas pero no va a ir solo Dios va a ir con él yo quiero trasladarle eso a usted también usted y yo no estamos solo ni sola Dios va con nosotros siempre pero necesita hermano ser valiente y esforzado para todo en su trabajo en sus estudios y en su vida de fe yo sé que a usted ya le está yendo la juventud y por qué pastor porque cuando está viendo la televisión se queda así amén porque en la noche antes de acostarse usted se unta algunas cremitas para que le funcionen los huesos al siguiente día amén porque la hermana va a ir a la fiesta hermana así pero hay que ponerse fajita verdad hermano gloria a Dios entonces se necesita ser esforzado y valiente siempre para ser cristiano más todavía para nosotros este día desafiamos el tráfico desafiamos la distancia desafiamos el cansancio desafiamos el parqueo pero no nos rendimos porque mi alma tiene sed del Dios vivo y el que no dice ay no hay parqueo pero cuando vas a un concierto hasta siete millas atrás dejas el carro y te vas caminando para ver los ángeles negros para ver a maná como te deseo pero lloré en un río bien hacemos tantos sacrificios verdad ah no pero para el Señor nada me caen mal algunos creyentes vamos a ver entonces el esfuerzo y la valentía hará de ti una persona de otro nivel usted quiere ser de otro nivel esfuércese y sea valiente cuando usted es esforzado y valiente hermano no hay circunstancia que lo acobarde aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá no hay circunstancia yo siempre pongo de ejemplo aquí a las mujeres valientes que un día el hombre las abandonó se fue él pero Dios siguió contigo y mire ahora Dios le proveyó un bombero y de donde vamos a ver le proveyó vamos a decir nada más hermanos el esfuerzo y la valentía te va a hacer una persona de otro nivel siempre siempre vas no habrá limitante que detenga tu avance es que Dios contamos con Dios que nos va a dar gracia nos va a capacitar nos va a abrir puertas en medio de aquellos momentos donde usted dice no tengo una salida usted yo pero Dios siempre nos va a abrir ese marrojo para que pasemos se lo voy a poner este ejemplo mira hay en Estados Unidos si no tenés social no puedes trabajar ajá y un amén o sea que todos aquí son ciudadanos no verdad pero Dios no te ha desamparado siempre ha hecho algo para que tú salgas adelante tú y tu familia tú y tus buenas intenciones del corazón estar mandando a otro para que disfrute está bien hermano vamos a seguir entonces el esfuerzo y la valentía te va a hacer de otro nivel no va a haber limitante que tenga tu avance siempre serás un candidato para ser elegido por Dios para sus planes para sus propósitos para servir se necesita valentía se necesita esfuerzo y constancia esas tres cosas si usted quiere servir por favor esas tres cosas si no las trae mejor siéntese esfuerzo, valentía y constancia si usted no es de eso por favor siéntese porque más que nos nos descoordina todo ni un amén vaya pues hermanos el esfuerzo y la valentía va a traer a tu vida grandes victorias y grandes satisfacciones grandes victorias usted es el futuro candidato a ocupar una mejor posición en su compañía pero no renuncia aguante usted va a graduarse aquí en Estados Unidos pero no sea inconstante tiene que tener claro que es lo que quiere en esta vida por eso a mí me complace tanto cuando un latino acá aprovecha el famoso sueño americano bendecido por Dios porque valió la pena a pesar de haber dejado su tierra a pesar de haber dado un giro a pesar de no estar con su familia Dios aquí le dio grandes victorias y grandes satisfacciones así que hermanos que podemos aprender de las peticiones hechas por Dios a Gedeón mire si me acompaña al versículo al capítulo 6 versículo del 25 al 26 dice aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma ahora toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y aquí vienen las peticiones derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado aprendimos el viernes pasado hermanos que una de las enseñanzas o lecciones que nos deja esta petición de Dios hecha a Gedeón es que fue con la intención de sacar a su pueblo del error amén cuando un cristiano usted que no ha recibido Cristo le dice quiere recibir al Señor no es para molestarlo es para evitarle que se vaya al infierno es para que aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy porque el mañana no es suyo pero mucho verdad es que no me gusta ahí porque siempre me preguntan que si ya recibía a Cristo y yo no quiero vaya al infierno hermanos esa acción que Dios le pidió no era para molestar al pueblo era para para sacarlo de ese engaño porque hermano hay cosas que uno vive engañado si usted cree que poniendo una flor un florero con con ruda vamos a pensar ay pastor mire ya tengo buena suerte y eso tengo un ramo de tengo un manojo de ruda mejor bañese con ella y tal vez eleva el hermano que tristeza creyentes creyentes hermano que hay creyentes que para que no llegue el vampiro le ponen un collar de ajo detrás de la puerta échele llave y ya no va a llegar ese bandido si hermano que tristeza hay gente ya le dije que hay gente que nosotros vivimos en el engaño de decirle al hombre todos tus pecados y te va a mandar a repetir siete oraciones y ya tus pecados están bien con Dios que engañados estábamos pero vino Cristo y con su verdad nos hizo libres claro hermano yo sé que esto no le agradó al pueblo porque hay gente que cuando Dios quiere sacarlos del error en lugar de agradecer se enojan denme un amén mujeres nunca le ha pasado a usted con su marido de aconsejarlo en algo y bien bravo le contesta no te metas en esto hijo te vas a golpear no y se va de océano miren no hay algo tan duro de recibir uno de hombre decir yo te lo dije cuántos hijos hemos pasado por ahí por la amonestación de nuestros padres un padre nunca te amonesta ni te castiga para destruirte porque quiere sacarte del error y usted se enoja yo ya tengo trece años y puedo hacer y trece manos ni lavarse la cara puede ay pero hay gente hermano a mí me ha pasado cuando yo le digo a alguien ey mira no dejes a tu esposa hombre mira no desordenes tu vida y usted quien es para meterse en mi vida y hay otros que van más allá creyendo que sacándome mis errores mis pecados pasados hermano les va a ir bien desen en los dientes pues yo cumplo con lo que Dios me dice porque predicar hermanos acá no es para endulzarle el oído es para sacarlo muchas veces del error en que usted está es para decirle que las necedades se pagan caro el no escuchar a tus padres se paga caro el no atender un buen consejo se paga caro muchos de nuestros fracasos son por el engaño del enemigo en nuestra vida es el diablo porque nos aduló en nuestro estado pecaminoso mira vos ebrio maneja mejor que sano mira hasta mejor te parqueas algunos hombres mira vos sos bien bonito mira como te siguen las mujeres el diablo de las hermanitas mira vos todavía las es cinco hijos tenés pero todavía arrancas ese marido que tenés no y para qué cambialo el enemigo hermanos nos adula en nuestro estado pecaminoso ay usted se siente más hombre tener dos mujeres con que yo una ni la alcanzo a mantener y no la aguanto ya me imagino esas oraciones señor yo quiero ser como Salomón no hermano para qué mil suegras no pero Satanás te va a adular te va a decir que vos sos el mejor mira vos sos bueno para tomar mira vos la coca no te hace nada mira vos vos si sos bien inteligente mira como te engañas a tu mujer no se da cuenta de esos de esos deslices y usted se la cree pero mi Biblia dice que tus pecados te alcanzarán siento que aquí hay varios hombres sin vergüenza fíjese y sabe de los que sirven en la iglesia de los que cantan dice el señor me mantiene hermano sabe que Satanás nos cautiva hermano nos cautiva con el engaño de las riquezas yo no yo mire el dinero no es malo el amor al dinero si si usted quiere dinero por favor esfuércese sea un emprendedor etcétera prepárese pero sabe nunca descuide su vida espiritual hay gente que lastimosamente no es buen administrador de lo que Dios le pone en su mano bueno me voy a ir así pues usted todavía no está capaz para que Dios lo prospere todavía no esos tres pesos en su bolsa le afectan lo enloquece si Dios a usted le da un mejor carro ya no sube a la señora con sus tres hijos va a subir a la secretaria todavía no está preparado hay hombres que no están preparados para tener mujer porque no se pueden cuidar ni a ustedes mismos bueno ya me pasa a mí mire en mis tiempos en mis tiempos uno a los 20 21 años ya tenía tres hijos y un amén gloria a Dios ¿verdad? entonces cuando yo a mis 20 años ya tenía mi primer hijo dije voy a ser abuelo bien joven ya casi ando pateando los 60 y cree que me dan nietos entonces comencé a hacerle como presión de grupo a mi hijo que está en el sarabuelo y le digo mira ahí cuando nos vas a dar un nieto porque ya tienen dos años de casado me dice no papá espera hábteme dice vos como no disfrutaste la juventud amén amén hermanitas hoy se la sopla usted quiso primero ser mamá pues ya aguante entonces me sale no pero es que mirá le digo yo quisiera no espérate primero voy a adoptar un perro y si lo puedo cuidar es que estoy capaz de poder cuidar a un hijo aquí hay hombres que quieren mujeres y ni se pueden cuidar a ellos mismos ni un amén ya no se diga tener un hijo hermanas ustedes dan fe verdad que hay hombres que solo son la pura pantalla que creen que con los 20 pesos que dan para la casa ya son papás perfectos y cuando el niño llora no ya viene el día del padre mejor sigamos hermano ya me olvidó mire tenga cuidado usted tiene que saber quien realmente es para que el enemigo no le cautive su ego oiga porque si usted sabe quien es ya perdió el diablo pero si usted no sabe quien es usted se va a creer la mamá de Tarzán no usted chita pero si usted le digo esto porque hermanos hay mujeres inteligentes si inteligentes trabajadoras pero no han sido sabias en el amor la que está atrás de usted es una amén o la que está adelante pues a la par yo no sé pero sabe que por el oído le dijeron niña dese una oportunidad le dijeron niña y usted porque le aguante ese hombre mire mejor este por allá afuera anda un engañado digo engañado hermano dice yo no sé que tengo pero a mí me siguen las mujeres yo hice que tiene al diablo de aliado y lo tiene bien enganchado que él se parece a el bispero y de donde hermano primero salvadoreño entonces cuando cuando usted sabe quien es pero pero sabe quien es usted sabe de donde viene a usted no le van a levantar el piso porque en el evangelio hermanos todos nosotros no tenemos nada que presumir todo se lo debemos a Dios y ojalá que tenga un pastor que no solo diga esto del diente al labio porque hay un montón de pastores presumidos que se creen los grandes santos sinvergüenzas todos arrogantes hermano no, no le pueden dar la mano no pueden saludar se creen a ver que los engañados si se creen superiores superiores a quien en una iglesia superior solo Cristo entonces hermano hay cosas la primera petición que Dios le hizo a Gedeón fue anda a botar esos 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 ídolos esos altares ¿le agradó al pueblo de Israel? no no es como que yo llegué a su casa y le bote toda la música le borre porque ya no hay si dije casi le borre toda la música de Bad Bunny ay los jóvenes se van a enojar pastor no bote esas alabanzas que me gustan yo no sé de licores pero verdad que hay licor caro no dice a mí porque sabe pero bueno pero hay gente que si yo le llego a botar a Jesús hey ¿qué pasa? se lo voy a poner de esta manera cuando nosotros los padres nos damos la tarea de supervisarle las habitaciones o los teléfonos a los hijos se ponen alegres dame tu teléfono este es mi espacio dicen los monos sinvergüenza verdad cuando nosotros le decimos a ver échame el aliento el que anda mal ¿cuál es su comportamiento? se enoja es mi mamá y mujeres y usted que le sabe la clave del teléfono a su marido dunda pero bueno sigamos hombres ¿usted le sabe la clave del teléfono a su mujer? ¿sí? o sea ¿y cuál es el problema? pero cuando alguien cuando Dios está usando a esa santa mujer endemoniada para que usted deje esa movida ¿qué hace? se enoja y a mí como pastor me pasa hermano hay ovejas que no solamente uno las cuida las preserva y no que muchas veces exhortamos reprendemos hay hubo un ahí que ¿sabe cuál? ya tenía un gran montón de movidas pero ¿sabe qué de otro no? para que se fuera dice que él se fue Dios lo echó Dios lo sacó por sinvergüenza algunos hermanos yo sé de quién estoy hablando dije el pastor no hombre cálmese yo sé de quién está hablando el pastor dije mira si tú quieres aquí en la iglesia representas una autoridad y quieres tener una novia me tienes que decir a mí con quien andas porque las cosas las vamos a hacer bien así que hermana usted si no me dice quién es ese hombre que la anda sigamos hermano yo no me meto en la vida personal no crea mi punto es que la intención de Dios de botarles esos altares que fue sacarlo del engaño amén venir al evangelio es para sacarte del engaño religioso que te han enseñado para decirte que ese vicio que esas amistades te van a llevar al fracaso no estamos contra las personas estamos con el proceder de las personas quiero que me entienda eso ese es el punto ahorita así que en segundo lugar hermanos que podemos aprender de esta petición de Dios porque el sermón se llama las peticiones de Dios a un creyente de fe en segundo lugar Gedeón buscó el momento más oportuno para realizar lo ordenado porque digo más oportuno porque dice que él tenía temor hermanos en esta vida siempre van a haber momentos de temor siempre 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 hay temores cuando usted se queda sin trabajo hay incertidumbre pero hay nunca ha visto usted una mujer bien enojada va a quedar miedo sigamos hay momentos de temor hay momentos de duda claro que sí la incertidumbre de y qué va a pasar ahora claro que sí hermanos es normal porque nosotros tenemos una mente finita Dios está viendo tu cuadro completo claro que sí es normal es normal que tengas temor que tengas dudas que estés con incertidumbre eso sí Dios te demanda que confíes en Él que no importa el valle de sombra y de muerte que estés pasando la vara y el callado de Dios te deben difundir aliento no importa por lo que estás pasando hay sinsabores que después se van a convertir en grandes victorias hay pérdidas que bajan a andar más después así como tío Nayib que lo expulsaron del frente mire ahora él su propio partido sigamos hermanos así que yo te manda que confíes intentar algo hermanos no es pecado intentar algo no es pecado ¿por qué? no se limite darse una oportunidad no es pecado yo no sé por qué hay hombres que le tienen miedo al matrimonio sigamos hermano el matrimonio hermano créanme si viene de Dios es porque funciona amén el modelo de Dios funciona por eso fíjense que no lo hizo en el día porque se iba a ser se iba a ser un alboroto tremendo o posiblemente hasta hubiera perdido la vida Gedeón pero el miedo ese miedo natural lo hizo hacerlo de noche así que yo quisiera sacar ese texto su contexto para decirle hermano sea prudente denme un amén mujeres tiene que tener dominio propio porque hay mujeres que en pleno supermercado les agarra un ataque de celo denme un amén gloria a Dios mire le voy a recomendar esto deje de hacerle daño psicológico a sus hijos no pelee tanto delante de ellos hombre su hijo no tiene culpa de su neurosis su hijo no tiene culpa de sus celos su hijo no tiene culpa de su mala economía porque mire nosotros el estrés que les ponemos a ellos mire se supone que nuestros hijos cuando nos ven llegar han pasado nueve diez horas de trabajar cuando usted llega debería de ver alegría amén pero cuando usted llega sabe que le da miedo y mejor se van a guardar ni el perro sale a saludarlos mejor se esconde también de abajo el sillón no hermano a mí me enseñaron una ilustración bien bonita de un hombre que todos los días después de trabajar ponía un clavo afuera y un gancho y un día le preguntaron y que es eso es que todo lo que me ha pasado allá no tengo por qué traerlo también a la casa pero muchos no los problemas que pasan afuera en el trabajo donde sea ese ambiente tóxico lo llevas a tu casa si la casa es sagrada hermano el hogar es sagrado y no somos prudentes hay hay problemas que no deben de escucharlo nuestros hijos hay pasados que sus hijos no tienen por qué escucharlo hermano ah pero nosotros en el enojo en el desenfreno me caen mal ustedes sigamos hermano mire Gedeón hermanos nos enseña que muchas veces necesitamos tener dominio propio para hablar siempre le he dicho que hay que saber cuándo dónde y cómo hablar mire por favor procure no se retropiez hombre usted dice la Biblia que es luz y yo siempre digo nosotros somos una puerta donde lo que está atrás la gente que no conoce de Dios o le va a dar ganas de entrar o ganas de no entrar pero de usted depende por eso a mí me han enseñado que sólo debemos hablar las cosas buenas del Evangelio sólo las cosas buenas pastor pero eso que es no hermano es que los trapos sucios se lavan en casa a mí de la central me dicen pastor y cómo va allá bien y pagamos la renta oh sí 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 y yo digo estos hermanos en tercer lugar qué podemos aprender hermano mira el versículo 6 28 30 por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron es aquí que el altar de Baal estaba derribado cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y dijeron unos a otros ¿quién ha hecho esto? miren en lugar de dar gracias a Dios cuestionaron quién lo hizo y buscando e inquiriendo porque ya ve que hermano el chismoso siempre está pendiente de lo que están haciendo no sé si a usted le pasa a mí me sucede con este ministerio hay gente hermano que siempre está pendiente de lo que hacemos siempre mejor sigamos de los metidos van a venir entonces Gedeón dijo Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca tu hijo para lo vamos a felicitar por lo que hizo en el versículo 30 saca tu hijo para que muera oiga hermanos porque él ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él en tercer lugar hermanos de esta petición de esta obediencia de Gedeón podemos aprender que no todos estarán de acuerdo sobre tu obediencia al Señor no todos no todos como creyente usted tiene que acostumbrarse que por la ignorancia de las personas que andan mal con Dios a usted le van a decir ciertos calificativos amén por la ignorancia o por la gente resentido por la gente que está mal con Dios por la gente inmadura a usted le van a decir ciertos calificativos por ejemplo hermano cuando usted viene a la iglesia usted no viene a una religión usted viene a tener comunión con Dios porque la religión no salva porque la religión no perdona pecados el único que salva y perdona pecados se llama Jesucristo entonces que le van a decir a usted traicionaste la religión de nuestros tatara 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 padres acordate que fuimos conquistados por los españoles hermano si usted de allá de los incas de los mayas es como aquellos del Real Madrid con los del Barcelona que se ponen a pelear aquí tiene el gran hueso mire y los dos aunque ganaron la 15 pero siempre ahí entonces a usted le van a decir que usted ha traicionado le van a decir es que estás haciendo en esa iglesia es lo primero y algunos están usados por Satanás hermano dice mira y ya sabes lo que el pastor ha hecho o hace no vayas a esa iglesia hijo del diablo dejándose usar por Satanás porque estos hermanos yo créanme lo que no lo estoy sacando de su contexto sino que ellos no les agradó hoy que yo tengo edad porque mira hay una cosa llegar a viejo inmaduro y llegar a viejo y sabio que marido tiene usted maduro y sabio o maduro y bueno sigamos bien serio me quedan viendo los hermanos pero no importa hermano no se alegraron yo entonces sabe cuando mi mamá me disciplinaba sabe que le decía usted a mí no me quiere cuando me decía aquí no es hotel aquí hay hora de entrada y hora de salida si te gusta bueno y si no pues te vas para la calle usted a mí no me quiere ahora que soy adulto yo sé que parezco de 17 y he madurado digo yo que engañado estaba que engañado me tenía el diablo creyendo que mi mamá me odiaba por corregirme por privarme de la vagancia te voy a decir algo la calle nunca te va a hacer un bien el temor a Dios el respetar a tus padres y el prepararte va a ser de éxito entonces le van a llamar a usted fanático que le van a decir y vos que solo en la iglesia quieres pasar divertite niña hermanos hermanos para nosotros el vivir es Cristo yo agradezco a Dios porque hay un grupo de hermanos que créanme yo los veo el martes yo los veo el miércoles yo los veo el viernes los veo el jueves los veo sábado los veo domingo aquí en la iglesia porque hemos aprendido a descansar en Dios le van a decir a usted que es imprudente cuando su niño esté con catarrito no expongas al niño al aire y usted se lo trae que que imprudente sos es lo que dice la gente y muchos hemos experimentado que hemos traído a nuestros hijos enfermos y se han ido sanados o si no nosotros cuántas veces usted no sé yo he venido muchas veces bien enfermo bien enfermo y no sé pero a mí esto me da vida a mí el estar acá se me olvida que tengo deudas cuando llego a la casa están los cobradores pero aquí yo me olvido yo aquí hermanos no me acuerdo si estoy casado yo no me acuerdo ni donde vivo yo de repente salgo de la calle y me voy por otro lado y con otra llave abro ese apartamento y ya abre es que Dios no me deja en el desamparo le van a decir que está engañado la gente que no conoce la verdad le van a decir te engañaron te convencieron no conocí la verdad y el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y ahora soy libre y he recibido a Cristo en mi corazón démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre te damos las gracias mi Dios sé que para Gedeón no ha de haber sido fácil esa petición Señor pero no te equivocaste en destacar esas virtudes de ser valiente y esforzado estaba investigando un poco sobre Gedeón y dicen que en ese momento ni siquiera él sabía de esas virtudes yo quiero decirle que usted tiene muchos dones y talentos que usted no se ha dado cuenta pero es necesario hacerse como barro en las manos del alfarero usted no sabe hasta donde Dios lo va a llevar usted no sabe lo que Dios le va a dar le va a añadir pero necesita no dejar de esforzarse y ser valiente habrán momentos hermanos confusos oscuros puesto los ojos en Jesús habrán situaciones como los discípulos en aquella barca y una gran tormenta en la desesperación le dijeron Jesús no te da que perecemos Jesús le solucionó el problema pero después le dijo hombre de poca fe porque Dios demanda de nosotros que confiemos en lo que da en lo que quita y en lo que no responde en los silencios de Dios confiemos pero también en algún momento de su vida Dios le va a hacer peticiones claras peticiones claras donde usted no va a dudar ojalá que tenga la disposición la prontitud de obedecer al Señor hay cosas que uno pareciera ser lo hago no lo hago créanme lo uno de pastor no es fácil no es fácil atender lo que Dios dice no te muevas espera no renuncies no es fácil hermano cuando toda la injusticia cuando todas las cosas se prestan para que usted haga según su lógica según su razón pero no espere la confirmación de Dios y cuando ya se la dé hágalo por favor porque viene de Dios Señor gracias te damos por tu palabra bendiga Señor cada hermano cada hermana que tuvo a bien Señor conectarse venir a la iglesia para poder beber de esa fuente que salta para vida eterna en el nombre de Jesús amén y amén le damos un fuerte aplauso Señor Jesucristo iglesia sean bienvenidos a la